Música Sí, justamente nos escribimos acá alias a Cacao Entonces hubo dos muestras, ¿no? La primera es que no me acuerdo qué fecha, qué mes ha sido Pero la segunda ha sido también ahora pues un mes de... No, no me acuerdo, ¿no? Pero dos muestras han tenido que pasar En la primera he quedado en el segundo puesto Hemos participado algo de 598 muestras De las 598 quedaron la primera 28 Y de las 28 a la segunda ya quedaron ya pues los 10 De los 10 el ganador pues representa a Ucayali Bueno, mi parcela está de acá, pertenece a Callería Este coronel Portillo es el sector Utiquinía, Santa Sofía El producto pues el cacao, ahorita ya le han denominado el cacao de oro Porque salió pues el cacao aromático, ¿no? Que eso es lo que espera el comercio para exportar Eso es lo que pide la exportación, el cacao de aroma ¿Quiere decir que es uno de los cacaos finos que existe aquí a Ucayali? Lógico, ese es el cacao pues que con estos premios que tuvo yo pues Que la gente se dé cuenta y que se dé pues allá no a trabajar este cacao de oro Porque este va a ser un bull pues de Para tener más este, como te digo, más ganas de trabajar, ¿no? Bueno, me siento bien, tranquilo, levantado la moral ¿Por qué le digo? Porque hemos llegado a Lima En Lima nos hemos relacionado con muchas personas Nos hemos, este, con el ministro del Ministerio de Agricultura Estamos con el embajador de Estados Unidos Y todos ellos tienen conocimiento que Nuestro producto de Ucayali sí que está dando un buen resultado Como el cacao de oro, de aromático Agradecemos a Alianza Cacao, ¿no? Este, por ellos que nosotros hemos llegado, ¿no? Hasta a donde debemos llegar A recibirnos, este, un, este, un presente, ¿no? Y, pues, este, digo que nosotros de acá de Ucayali Estamos produciendo, pues, el cacao de oro Cacao aromático, ¿no? Invito a todos los agricultores, ¿no? Que me están, seguramente ya me van a ver, este, cualquier rato Y les invito, pues, para trabajar Este, más dedicarse al cultivo de cacao Cacao aromático Con esto que me están viendo Hermanos, este, agricultores Ya, pues, hay que trabajar Porque de repente ustedes ya pueden ser los ganaderos Para el próximo año que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!